mario lópez conductor de este jeep circulaba sobre la vida campes de pronto aquí en la calle 3 sale el más del conductor lo choca de impacta pierde el control atraviesa la avenida y mire usted hasta dónde va a parar vamos a acercarnos un poco más se mete de lleno a este oxxo de la vida campestre y al menos cuatro lesionados vamos todavía a acercarnos un poco más desde otro ángulo para observar a venida campes con calle 3 mire usted lo que sucedió un accidente un automóvil un mazda pierde el control y entra este a este oxxo al menos dos lesionados el conductor se encuentra todavía dentro del automóvil y bueno pues mire usted casi casi hasta la caja afortunadamente no había muchos clientes que nos comentan pero mire usted la forma en que despedazó un cajero a la que él es y bueno pues ahí quedó